¿A esta altura? Díganos, ¿qué has sentido? Panadería y bollería rico. Disfrute esta Semana Santa de nuestras exquisitas especialidades. Pestiños, torrijas, leche frita, rosquillos, dulces, tartas, bollería y nuestro pan de siempre. Panadería y bollería rico. Merecillas 38, teléfono 952-84-3807 y avenida de la Legión 5, teléfono 952-84-4602. Pues mira, curros, han sido tantas cosas, pero más emociones, ¿no? Sobre todo, bueno, ha sido impresionante, antes que era como se ha volcado con la cojadía, ¿eh? Y luego, bueno, todo lo que ha sido ese cuerpo penitencial tan grande, contentísimo penitente, no hemos quedado sin portafirio, de hecho, han habido penitentes que no lo han llevado, muchísimo alumbrado. Y, bueno, el encuentro con vosotros allí, con la enfermedad de Santa Eufemia, ha sido espectacular, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Las monjas, la verdad, que ha sido muy emocionante como cantan, ¿verdad? Qué bien, y, bueno, yo creo que por calle San Pedro también me han dicho que había muchísima gente, yo no la he podido ver porque os he estado acompañando a vosotros. Calle Lucena no se podía pasar, pasar, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Empezando por la misa a mediodía, el padre Bondina, la verdad, que ha dejado un recuerdo, ¿no?, de estos 60 años de la cojadía a mediodía. Pues sí, ya me lo habían avisado, ¿no?, los antiguos directivos, que la verdad que las misas de él, él es muy buen orador, y, bueno, yo creo que no ha dejado ahí todo embobado, ¿verdad? Es extraño porque últimamente no se suele aplaudir al sacerdote cuando da una misa, y la verdad que el viva el padre Bondina, yo creo que ya lo ha dicho todo. Muy bien, muy bien. Ese traslado, ¿no?, ese traslado legionario, traslado histórico, traslado por el Pozo Viejo, con el cambio de Fernando. Pues sí, mira, la cofradía, vamos a ver, esta cofradía tiene ahora mismo quizá un dilema que es importante. Yo entiendo que esta cofradía no cofre de penitencia, de muchísimos devotos, y, claro, están a cofrir ahí detrás del Cristo. También hay que entender que, bueno, que el hecho de que la legionario no acompañe, la legionario ha cambiado un poco su forma de pensar, y no quiere, pues digamos, folclores, jaleos, lo que a lo mejor antes había más, ¿no? De hecho, se está demostrando en los últimos desfiles. Entonces, hemos llegado al acuerdo de que por la mañana ellos son el máximo protagonista junto al Cristo, y por la tarde, pues, se les cede su espacio al penitente y al devoto, ¿verdad? Así que, muy bien. La mañana yo creo que ha gustado muchísimo, porque todo el recorrido, las calles han estado completas, y San Sebastián era impresionante. Uno es un estado de crisis total, gracias al nuevo trono del Señor, vemos cómo el Señor casi tiene la mano ante que la bendición del Económago, es un acierto que se puede ver hasta en la rocilla de la imagen, algo que no se confía. Sí, 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 sí. Pues sí, yo he ido todo el recorrido muy pendiente de, bueno, en escasos momentos que he podido disfrutar del Cristo, pues las manos del Cristo prácticamente parece que se las está dando, y eso sí agradece, ¿verdad? Esa bendita mano que tantísima gente sale a ver y a alumbrar, y su cuerpo, la verdad que no lo pierde de vista, lo ven muy visibles. Yo creo que va por buen camino, ya luego será cuestión también de evaluar si hay algo, pues todavía estamos a tiempo de rectificar. ¿Cómo ha ido el estreno del hermano mayor del Señor? Pues yo lo he visto en algunos momentos muy nervioso, ¿no? Pero sí lo he visto muy bien conjuntado con el trono, con su hermanaco, creo que ha habido una buena unión, una buena fusión ahí, y la verdad que tanto, que el Cristo ha ido muy bonito. Es verdad que yo no creo que este Cristo sea un Cristo de mecida, porque más bien es solemne, una carrería lenta, despacio, una carrería armoniosa, pero bueno, yo creo que lo ha hecho bien, ha ido bastante bien. ¿La hermana le ha aprobado alto, no? Le doy la prueba, le vamos a la prueba. Por supuesto tendrá que mejorar, eso está claro, es su primer año, ¿no? Pero también, bueno, siempre siente que él está vinculado a esta cofradía desde hace 10 años, y el hermanaco de la Virgen siempre ha sido hermanaco, y prácticamente todo lo que es el proyecto del trono del Cristo lo lleva a él. Sabemos que tiene una buena mujer al lado y que seguro que le dará buen consejo para seguir mejorando. No, yo tengo muy buen respaldo detrás, ¿eh? Yo soy más bichito. La verdad que tengo muchísimo apoyo, curro. Y tú lo sabes, tengo toda la familia conmigo que es importantísimo, y luego, pues la verdad, yo no canso de decir que tengo una junta extraordinaria. Pues sobre todo porque es una junta muy unida, y tú sabes que la unión hace la fuerza. ¿Y su Virgen ha compálido en el bueno? Bueno, yo lo de la Virgen no me lo podía creer. Yo la he visto en Mesida cuando estaba esperando allí en Santa Eufemia, y la Mesida del Palio es preciosa, muy bonita. Los hermanacos se han esforzado muchísimo y le han llevado casi todo el recorrido en Mesiéndola. La verdad que vino un poco cansado, ¿no?, porque hay calles que son complicadas para la Mesida. Pero yo creo que es muy bonita, ¿eh? Sí, la gente está muy contenta y la verdad que está a lo mejor feo que lo diga. Pero he recibido muchas felicitaciones con respecto a cómo va evolucionando el trono de la Virgen. ¿Cuántas ha recibido aproximadamente? Uy, pues mira, yo no la creo. Dígame un número. Muchas, 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 ¿eh? Muchas, ya. ¿Qué es la 301? Muchas, muchas, muchas. Bueno, le damos la 301. Gracias. Y a vosotros también, de verdad, por ese encuentro tan bonito allí en Santa Eufemia. ¿Y para el año que viene, qué? Bueno. Porque seguro que ya estará pensando usted también bien. Pues sí, sí. Para el año que viene el proyecto que hay es de seguir continuando, continuar tallando la canastilla. La segunda canastilla del Cristo creo que es más urgente que la canastilla de abajo. Y ella, pues, esperó comenzar con el proyecto del bordado. El bordado del palio. Iremos poquito a poco porque estas cosas, si las queremos bien hechas, es imposible que se hagan muy deprisa, ¿no? Pero yo creo que al ritmo que vamos, cada año vamos evolucionando un poquito. Y dentro de un par de años, pues mira ya cómo estamos, ¿no? Es hoy al mediodía el padre Mundina apuntaba que Pedro Lanza y Julio Moreno marcaron una época. Seguro que el padre Mundina de aquí a 10, 15 o 20, 30 años hablará que después de Pedro Lanza y Julio Moreno hubo una mujer, Trinidad Calvo, que marcó una época en el mayor dolor, como lo ha demostrado desde el año pasado. Agradecerle a Adriani, la hermana mayor de el mayor dolor, por este miércoles santo histórico que nos ha brindado a toda la antigüera. Muchísimas gracias a vosotras. Yo creo que no somos las personas las que marcamos época, ¿no? Hay muchas cosas que marcan época. Una sola persona no puede marcar época. Eso es imposible. Hay un conjunto de circunstancias, una buena junta unida, una serie de proyectos, ¿no? En fin, son muchas cosas, mucha colaboración por parte de mucha gente que está detrás, que permanece anónima, ¿no? Y realmente esa es la que te da mucha fuerza. Y sobre todo ellos dos. Yo creo que la fuerza mayor que tenemos son ellos dos, ¿eh? Bueno, gracias. Pero hace falta una hermana mayor que dirija. Sí, bueno, sí. Siempre hay uno en cabecilla, ¿no? Muchísimas gracias a vosotras por el seguimiento y por acompañarnos todo este día, ¿eh? Muchas gracias. Pues muy bien, Curro. ¿Cómo lo has visto? Gracias, señora presidenta. Gracias.